sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica Una producción nacional independiente de Rocorremo Certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica Buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pérez Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Campero y en la Sala de Operaciones, Wilson Suárez. Hoy estamos saliendo por teléfono porque, bueno, intentamos llegar allá a la radio, pero la radio pues queda allá en en el paraíso y precisamente en la zona de las marchas. Entonces se nos fue imposible llegar allá. Entonces, bueno, estamos por aquí vía teléfono, también está vía teléfono por aquí Astroelis, Astro. Sí, por aquí. Mucho saludo. Sí, señor. Bueno, Astroelita desde Los Teques. Yo estoy por aquí en Caracas. Definitivamente, bueno, bueno, este, esto está, bueno, complicado, lo que es el tráfico, las trancas, todo, hay unos muchos sitios donde están las calles cerradas. Entonces, bueno, pues, de todas maneras no dejamos de salir al aire, aunque sea por teléfono. Entonces, bueno, mira, lo primero que vamos a hablar es de las lunas. ¿Cómo ves tú lo de las lunas para el día de hoy y mañana? Sí. está en Pisis. Hasta mañana se pasa a Ares a las 8 y 34 p.m. Sí, señor. La luna en Pisis, fíjate, un poco, un poco la marcha de hoy hablaba de estar en silencio, de ir, de van a terminar en el, allá en el epicopado, ¿no? Y entonces, pues, definitivamente, este, eso es Pisis, ¿no? Lo que es la oración, lo que es el recogimiento, lo que es la parte espiritual. Y definitivamente, esta marcha con esa luna en Pisis, el objetivo que tiene, pues, está perfecto con la luna en Pisis. Tiene que ver con la fantasía, la ilusión, el romanticismo, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la religión, con el encuentro con Dios y con el encuentro con las manifestaciones superiores. Entonces, definitivamente, esa energía está muy bien. Luego, este, mañana domingo a las 8 y 34 entra en Aries, y entonces ahí sí la cosa se nos va a enredar un poquito porque mañana la luna entra en el Sino de Aries al 8 y 34 y va a estar todo el lunes y el martes en el Sino de Aries. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ahí sí se ve más difícil con esa energía que nos implica a pelear, a ser más conflictivos y dado todo lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, puede darse casos de violencia o de este tipo de cosas que, bueno, que traen resultados no tan buenos. Bueno, sí, definitivamente la luna en Aries nos pone un poco peleones, impulsivos, y sí, definitivamente, si el lunes, incluso mañana a partir de las 8, porque yo veo que hay muchos eventos nocturnos, un poco hablando con lo que nos está pasando aquí en Venezuela, ¿no? Indistintamente, cuando la luna está en Aries nos ponemos todos impulsivos, peleones y ese tipo de cosas. Entonces, con esta situación que tenemos, pues el lunes y el martes vamos a ver que los conflictos se van a, se pueden agudizar bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tratar de evitar la pelea y el conflicto, pero seguramente vamos a ver situaciones extremas, este, porque por lo que veo estos eventos continúan y continúan y continúan. Y luego ya en la, el martes a las casi 10 de la noche, el miércoles y todo el jueves vamos a tener la luna en Tauro. Una luna más tranquila. Más que todo orientada en la parte de negociación inclusive, pero allí veríamos que las cosas si se preen, de alguna forma en EAS y esas cosas del día lunes y parte del martes, la mayoría del día de martes, con la luna en Tauro, merma no es conflictivo y en situaciones normales no habría, no habría problema para cosas relacionadas a la belleza, al arte, igualmente todo lo que tenga que ver con la parte de negocio, bancario, todo eso podría fluir bastante bien. Entonces quedamos en que el miércoles y el jueves vamos a tener esa luna en el signo de Tauro y como entonces el sol está en Tauro y la luna está en Tauro, hay una conjunción y cuando hay una conjunción tenemos una luna nueva entonces podemos hacer las peticiones de la luna nueva en Tauro, eso vamos a ver cómo vamos a hacer para enviárselos a todos por allá peticiones de la luna nueva en Tauro porque decimos que lo que lo que se pide en luna nueva se puede dar en luna llena o se da en luna llena entonces podemos hacer las peticiones de la luna nueva en el signo de de Tauro, ¿verdad? De Tauro, es así. Y ya luego entonces ya viernes el viernes y el sábado vamos a tener la luna en el signo de Géminis la luna en el signo de Géminis Allí estaríamos más comunicativos toda la parte relacionada a transporte comunicación sería un poco mejor a pesar del Mercurio retrogrado aunque igual nos va a seguir afectando esa energía de Mercurio. Sí señor de toda manera bueno ya ya falta poco ¿no? el día 3 de mayo ya Mercurio se pone directo ¿verdad? pero sí entonces la luna en Géminis nos pone nos pone pues mucho más más dispuesto a conversar dispuesto a estudiar más comunicativos con todos Mercurio está en Aries Mercurio está en Aries Mercurio está en Aries desde desde el desde el 20 ¿no? desde el jueves Mercurio está en Aries o sea entró en Aries por la retrogradación y con Mercurio en Aries nos ponemos un poco más peleones ¿verdad? más discutidores más a discutir es un poco lo que nos habla de ese de ese de ese Mercurio en Aries y luego Marte en Géminis eso es lo que llaman eso es cuando está uno en el signo del otro entonces Marte está en Géminis y Mercurio está en Aries entonces ahí tenemos esa doble posición que bueno que nos habla mucho de lo que es discutir de lo que es la parte conflictiva de lo que es el lenguaje ese lenguaje que estamos oyendo en la televisión en la radio ese lenguaje de discusión de elevado de tono porque está en lo que llamamos en recepción mutua eso se llama una recepción mutua que Marte está en Géminis y Mercurio está en Aries ¿es correcto? Sí eso es correcto sí señor entonces estamos viendo que bueno pues la gente se está hablando fuertemente vemos si ustedes ven todo lo que es YouTube ven todo lo como se están expresando los dirigentes de los dos lados se expresan de manera fuerte de manera de manera o sea hay una tendencia a la gran discusión ¿verdad? y entonces es por eso porque tenemos esa recepción mutua de Mercurio en Aries y Marte en el signo de Géminis lo cual nos pone a discutir bastante el miércoles tuvimos la entrada del sol en el signo de Tauro sí correcto muchas felicidades a los cumpleaños ahora en adelante que hasta mayo déjenme revisar aquí la fecha cumple año y allí entraría Géminis y bueno felicidades a mi papá que es Tauro va a cumplir el 3 de mayo cuando sale Mercurio retrograbado perfecto entonces bueno estamos en el mes de Tauro lo que pasa es que Tauro fíjate Tauro nos pone un poco nos pone Tauro cuál es el problema de Tauro que es muy terco ¿no? y quizás entonces las posiciones se ponen muy se ponen muy terco los dos lados ¿no? cada quien va a costar mucho una comunicación entre los dos bandos ¿no? por eso Mercurio en Tauro que tiene que ver con la cerquedad ¿sí? es correcto entonces bueno esos son un poco los movimientos que tenemos por aquí Venus entró en Aries Venus va a entrar en Aries el día 28 el día 28 de abril el Venus va a entrar en el signo de Aries o sea el viernes de esta semana que viene Venus va a estar en Aries y bueno la parte amorosa va a estar un poco conflictiva es así sí señor sin embargo los arianos van a estar muy atrayentes con mucho magnitud posiblemente los arianos lo vamos a ver que van a estar muy mucho ariano empezando empezando alguna relación amorosa por ahí ¿verdad? sí sí señor entonces más o menos eso es lo que tenemos en cuanto a los movimientos de la luna pero fíjense ustedes yo sé que muchas veces ya tengo varias personas por aquí que están escribiendo tenemos a Marisol Vasquez Patiño yo los amo mucho gracias Marisol luego tenemos Francisco Laguna nos está saludando también luego tenemos a Marili Batista en sintonía saludos de San Antonio de los Altos en el estado Miranda también tenemos por aquí a ver Ángela Meola Claret Laya Marixa Sandra Sánchez Antonieta Ramos Isabel Ramos Flor Horta Francisco Laguna que ya lo hablamos Pamela Potes Pamela Potes Marisol Vázquez Mildred Gómez Francisco Reyes y Lucy Mord entonces bueno bastante gente por aquí ya conectándose con nuestro programa ahora fíjense ustedes fíjense ustedes un poco yo quiero que entendamos astrologicamente qué es lo que está sucediendo en Venezuela ¿sí? qué es lo que está sucediendo en Venezuela como lo veo yo Daniel Perdomo por aquí también se está presentando ¿no? cómo qué es lo que pasa fíjense mire Saturno Saturno está en el signo de Sagitario Saturno está en el signo de Sagitario en la carta de Venezuela en la carta de Venezuela ok en la carta de Venezuela Saturno está en el signo de Sagitario quiere decir que el Saturno del cielo está tocando el Saturno de Venezuela Saturno restringe dificulta complica atrasa las cosas enreda las situaciones y Saturno tiene un ciclo de 29 30 años aproximadamente ¿qué está sucediendo ahí? que entonces una vuelta que da Saturno cada vuelvo y le repito 29 30 años entonces fíjense ustedes lo que sucede cuando Saturno toca Saturno en un país pasa lo que está pasando aquí hay una situación de conflicto de conflicto hay una situación de dificultades económicas hay una situación de problemas en todo lo que tiene que ver con la infraestructura fíjate tú es un poco lo que estamos viviendo aparte de eso el presidente Maduro es Sagitariano el presidente Maduro es Sagitariano y Saturno le está Saturno le está tocando su sol entonces las personas de Sagitario están con problemas están con dificultades entonces yo les he dado el ejemplo aquí de Dilma Rousseff Dilma Rousseff es Sagitariana y vieron cómo salió de la presidencia de la república de todas maneras las personas Sagitarianas las personas Sagitarianas pues saben cómo está el tema saben cómo está el tema los Sagitarianos están sintiendo problemas laborales problemas de salud problemas hemos emocionales Sagitario está complicado ok entonces ahí está la situación ahora fíjate tú es un ciclo de 29 30 años cuando estuvo Saturno la última vez tocando el Saturno de Venezuela Saturno estuvo tocando el Saturno de Venezuela en el año 88 en el año 88 qué pasó en el año 88 fueron los conflictos que hicieron que Carlos Andrés Pérez saliera de la presidencia ahí estamos el 88 todos los problemas que se presentaron los golpes las situaciones fíjense ustedes estamos repitiendo cosas si echamos 30 años para atrás cuando estuvo Saturno en Sagitario la vez anterior Saturno en Sagitario estuvo la vez anterior en el año 58 qué pasó en el año 58 en el año 58 salió de la presidencia de la república Marco Pérez y Mier fíjense lo que está ocurriendo 2018 88 58 van viendo este ya ya Saturno está ahí porque a veces son 29 o 30 años 17 o 18 un poco la situación que estamos viviendo y si echamos para atrás 20 años más llegamos al 1928 en el 1928 es cuando se asaron los estudiantes de la universidad central lo que dio paso a la generación del 28 ahí no salió Juan Vicente Gómez no salió del poder pero si se le se le estremeció un poco la la situación qué nos dice Saturno que debemos de aprender que debemos evolucionar que tenemos que aprender la tarea pero no la hemos aprendido todos todos tenemos que aprender la tarea entonces no no la hemos aprendido entonces estamos pasando lo mismo ok estamos pasando lo mismo entonces simplemente ustedes saquen las conclusiones 58 ya saben lo que pasó 88 saben lo que pasó 2017 18 ya ven lo que está pasando ustedes sacan sus conclusiones y entonces ustedes pueden ver y entender astrológicamente lo que está pasando en este momento en el país entonces esa es la situación que está ocurriendo rápidamente y es grande rasgo en Venezuela y es que el Saturno está tocando el Saturno en Sagitario en el cielo está tocando el Saturno en Sagitario de Venezuela de la Carta de Venezuela entonces entendamos lo que está pasando entonces bueno ahí están los acontecimientos sí señor ok aquí dice Mildred Gómez soy Sagitario pero cuando dirá algo de mí bueno parece una película de terror bueno Mildred no te puedo decir lo contrario porque es lo que le está pasando a Sagitario verdad y al año que viene así no es Capricornio y Sagitario le va a ir mejor ok Marily Batista por aquí me comenta feliz cumpleaños mi mamá mañana cumple 80 primavera Roseli Roja bueno felicidades a Roseli a la señora Roseli verdad sí señor entonces un poco rápidamente yo les quería explicar esto para que ustedes estuvieran claro en cuanto a estos eventos fíjense que estamos repitiendo lo mismo estamos repitiendo lo mismo que son ciclos de 30 años ok ya vamos ya vamos pues que es lo que está pasando entonces bueno continuamos 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 por ahí este fíjate Mildred me dice hace 30 años me casé porque muchas veces cuando Saturno toca a Saturno eso quiere decir que Saturno le tocó a ella le tocó el sol hace 30 años obviamente y muchas veces cuando Saturno toca el sol nos casamos asumimos la responsabilidad de la vida ok y entonces bueno ya listo y para que entiendan lo que está sucediendo a nivel de Venezuela astrológicamente a cuenta de Saturno y fíjate tú el otro problema es el siguiente rapidito si Saturno si Venezuela tiene a Saturno ¿verdad? si Venezuela si Venezuela tiene a Saturno en Sagitario a un Sagitariano siempre le va a ser difícil siempre le va a ser difícil gobernar a Venezuela ¿te das cuenta? aquí dice que se divorció a los 3 años pero se casó cuando le tocó Saturno el sol entonces entonces este a un Sagitariano le es difícil ¿tú sabes quién era? Sagitariano era Ramón J. Velázquez fíjate que tuvo que tuvo muy poquito en la presidencia después de Carlos Andrés y no le fue muy bien Ramón J. Velázquez entonces bueno seguimos en en contacto y vamos a hablar del tema que teníamos para hoy hable usted de Astroeli es así en principio vamos a hablar un poco de los elementos de toda esta parte astrológica energética que representarían los elementos en la carta en nuestro signo y esta carta y luego hablaríamos un poco de la entrada de los 80 euros como nos afecta a cada uno de los signos entonces comenzando un poco con la parte de los elementos y bueno ya a nivel de elementos agrupamos mucho varios signos tenemos tenemos el elemento fuego el elemento tierra el elemento aire y el elemento agua estos elementos son muy importantes para conversar en el nivel astrológico dado que engloba la parte energética que puede afectar de una u otra manera sin embargo nosotros en nuestra carta natal somos la unión de todos esos elementos y esos elementos van a marcar ciertas conductas o cierta parte energética bastante importante de nuestra carta y algunos que no manejan mucho algún elemento y otros equilibran que hay en esta situación sin embargo está en nosotros el poder de alguna forma tal vez trabajarlo o no dependiendo de cada quien de esto que nos falta o buscar el equilibrio en sí algunas personas se ponen en reto bueno yo a mí lo que es un poco concretar en algunos pero entonces deciden yo voy a comenzar a hacer este proyecto y hasta que no lo termine no lo voy a dejar y esa es parte de nuestro aprendizaje de nuestro trabajo igualmente personas que les cuesta decidir tomar iniciativas eso a veces la explicación de eso está en que nos falta un elemento en la carta y ese elemento va a ser muy importante para nosotros para poder ayudar o trascender o complementar nuestra nuestra vida para poder ser como más equilibrados en todos estos aspectos que conllevan o que están relacionados a estos elementos o sea fíjate tú lo que ocurre aquí tenemos cuatro elementos ¿verdad? tenemos cuatro elementos que son fuego, tierra, aire y agua entonces vemos que en cada elemento ¿verdad? hay tres signos hay tres signos entonces vamos a entender según según el elemento donde está el signo pues como nos podemos comportar y definitivamente eso ocurre de esa manera ¿no? entonces por ejemplo ves que un elemento puede ser muy de acción pues ves que algunos signos son de acción otros signos son más emotivos otros signos son más materialistas y entonces vamos viendo cómo va la situación ¿ok? entonces fíjate tú qué ocurre entonces lo primero que tenemos son los signos del elemento del fuego que sí es un signo de acción ahí tenemos a Aries a Sagitario y a Leo y a Leo y allí hablamos de una familia muy entusiasta de personas muy individuales de mucha acción personas que les gusta emprender muy decididas pero también una parte impositiva o muy muy arriesgada no ve las consecuencias mucho más allá sino que por el optimismo o por las ganas de la parte positiva o por las ganas de emprender no logra ver algunas cosas que pueden desfavorecerlo en un mediano o largo plazo sin embargo estos son los entusiastas los que siempre tienen demasiada energía que puede dormir un poco y no pasa nada puede incluso pensar que es insomnio y para nada necesitan pocas horas de sueño para recargarse de esa energía igualmente el liderazgo el emprendimiento todo esto estaría relacionado con esos tres signos del elemento del juego que estaríamos hablando de leo y sagitario si señor esos signos son signos que gastan mucha energía que gastan mucha energía que se recuperan con mucha facilidad que son enérgicos que les gusta mandar verdad y que normalmente fíjate yo me puse a hacer un estudio una vez y resulta que muchas personas que tienen mucho fuego en la carta o sea que de repente es aries con la luna en leo hace mente sagitario normalmente vemos que cuando hay mucho fuego en la carta o muchas personas del signo de fuego son de tipo de sangre ojo eso es bien interesante también y son signos que necesitan mucho la alimentación la proteína normalmente a la persona del signo de fuego le gusta le gusta mucho la carne la carne le gusta mucho necesitan proteína o sea una persona del elemento de fuego que se meta a vegetariano va a tener problemas porque creen que vegetariano no es comer le chiquita nada más no tienen que buscar siempre la proteína porque si no bueno eso se desmayan luego tenemos otro otro el otro elemento siguiente que es el elemento de tierra ¿verdad? ¿cómo ves tú el elemento de tierra? bueno allí los signos involucrados serían sauro grito y capecón son signos un elemento que busca la estabilidad más que todo la estabilidad lo material el estar con los pies puestos sobre la pierna no hay que estar en las nubes ni pasareando nada de eso siempre firme un piso firme donde ellos puedan estar seguros estar tranquilos para ellos esa estabilidad les da su tranquilidad siempre roqueándose obteniendo cosas materiales también involucramos aquí la pertenencia la perseverancia la constancia todo lo que tenga que ver con la seguridad material económica incluso emocional todo en los diferentes ámbitos debe ser bastante estable para que estos signos se sientan bien debido a esta energía de tierra que nos acompaña la persona del signo de tauro perdón signo de tauro que es bueno ese es de tierra la persona del signo de tierra son materialistas les gusta mucho el dinero por aquí tenemos a María Orozco que nos está escuchando está mucho se sabe a luna ya lo sé qué entonces nos está escuchando un saludo María entonces ¿qué ocurre? son personas materialistas normalmente la persona del signo de los signos de tierra son personas que es lo que perciben por los sentidos es lo que ven es lo que oyen es lo que tocan ¿sabe? entonces vienen a manejar la parte material son materialistas y vino a eso y eso no tiene nada de malo ¿ok? entonces pero hay que reconocer cada quien como es ¿no? porque entonces a veces hasta los insultan pero una materialista un materialista pues sí yo soy materialista yo te puedo contar yo porque miden según la parte material ¿no? entonces quedamos que ahí estaba Capricornio, Tauro y Virgo y Virgo además de ello son los signos que concretan todo lo que empiezan necesitan concretar y llevar para poder estar tranquilos si no les gusta si no les llene igual no termina y si es algo placentero para ellos con mayor duda concretan concretan las cosas porque muchas veces las personas del signo de fuego arrancan pero no terminan inician pero no concretan nada esta gente si concreta luego tenemos unos signos que son interesantes que son los signos de aire de aire ahí tenemos glorioso signo de acuario géminis y de libra glorioso signo de acuario géminis y libra que normalmente son signos mentales se manejan en el mundo de las ideas es correcto muchas veces en la parte del pensamiento es lo más importante para ellos estar pensando ideando la parte de materializarlos les puede costar puede quedar todos estos proyectos en ideas pero son ideas muy novedosas innovadoras son cosas muy bien pensadas sin embargo les faltaría toque de concreción que no lo daría el elemento tierra porque conversábamos en el principio que a veces en una carta astral podemos encontrar mayormente más fuego más tierra o más aire y hay algo que nos falta por ejemplo personas que les cuesta concretar podríamos decir que les falta elemento tierra en esas personas que les cuesta iniciar cosas ser decididas podemos decir que les falta elemento fuego y en el caso de aire personas que no las ideas no les gusta estudiar o utilidad ese tipo de cosas podría ser con esta falta de elemento en la carta sin embargo la idea entonces es buscar la manera igualmente con progresiones que esto es una técnica de astrología que podemos ver cómo se pueden incorporar o decirlo de alguna manera más elementos en la carta sí señor normalmente claro esta gente es puro yo digo que son los asesores se les ocurre la idea ellos te explican te hacen el estudio ellos hacen estudio hacen el estudio hacen el análisis pero es que ni siquiera arrancan ni concretan porque están siempre manejando el mundo de la idea el único que concreta ahí es acuario porque es el signo fijo pero normalmente este se manejan siempre desde el mundo desde el mundo de las ideas definitivamente sí en ese sentido podemos ver como personas que tienen buenas ideas hay otras que o ellas no lo hacen y lo hace otra persona esa otra persona tendría más elementos tierra que si lo a pesar de que la idea surgió la persona que tiene más aire en su carta o el gémine o la fibra o el acuario claro entonces más o menos eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los elementos de aire entonces dijimos que les libra glorioso acuario y géminis el mundo de las ideas el mundo de las ideas el mundo del pensamiento de la comunicación ahí se manejan y luego tenemos el último elemento que ese elemento este es el elemento agua que eso miren ni es lo que piensan ni concretan ni arrancan sino es lo que sienten lo que perciben lo que su intuición les dice se manejan desde la intuición ahí tenemos a los pisianitos y pisianitas como Elizabeth que es pisiana ¿no? pero tiene la luna en tauro cuidado ahí porque entonces tiene su parte su parte de tierra y ascendente aria entonces y ascendente aria tiene una mezcla ahí entonces ahí tenemos tenemos a pisis tenemos a escorpio y tenemos a cáncer ¿verdad? entonces son son signos que se manejan desde el punto emocional desde el punto de vista emocional se dejan llevar más por la emoción por el sentimiento que por la razón es así muchas veces son mucho más sensibles en estar viendo una novela una película dramática y son los que andan llorando toda la película igualmente con cosas que le ocurran en el entorno son muy empáticos muy sensibles son los signos de llorar sin embargo escorpio no tanto escorpio es de los que se pone una coraza y no dejan que entre que vean lo que está dentro sin embargo la inscripción es increíble todos estos tres cinco manejan una inscripción muy potente sin embargo la inscripción es muy diferente la de cáncer como también es muy diferente la de piscis cada una tiene su toque especial por ejemplo en el caso de escorpio escorpio es como de atar cabos de saber quién le está diciendo a alguien que no le caiga bien porque tiene algo y siempre siempre estos tres signos deben guiarse por su intuición porque suelen no equivocarse por ejemplo la intuición canceriana es mucho más empática de soñar con los familiares oye soñé con un tío una tía lo voy a llamar y precisamente algo le está sucediendo a esta persona igualmente la parte cristiana es una institución como más conectada con la divinidad que no sabemos de dónde proviene pero es como una sensación sí señor entonces vemos que esa gente pues es lo que siente claro lo que pasa es que como escorpio es el signo fijo pues tiene una característica un poco distinta ¿no? por aquí a Marily Batista me pregunta que cuál es la fecha y la hora es que no importa la hora o sea el Saturno es sagitario hay gente que dice que es cáncer hay gente que dice que es leo ¿verdad? hay gente que maneja una hora otra hora pero todas son en 1811 entonces definitivamente cualquiera de los dos días o cualquiera hora que le pongamos Saturno está en sagitario Saturno está en sagitario y entonces pues definitivamente aquí en este momento la hora y la fecha no importa ¿ves? sino simplemente saber que Saturno está en sagitario y me indica que sí que Saturno está en sagitario porque son los ciclos de 30 años que estamos manejando ¿verdad? entonces es un poco la situación no sé qué más tenías tú que hablar sobre los elementos creo que está todo aclarado ya porque siempre queremos darle algún tema de instrucción sobre los elementos cómo las cosas están funcionando para que no solamente para que también todos nuestros astroyentes toda esa gente de la tribu astrológica y astrológica aprenda astrología y conozca ese tipo de cosas porque muchas veces no, mi signo es de fuego mi signo es de aire para que sepan qué significa que tu signo sea de fuego o de aire y por qué tú te comportas de esa manera obviamente al final somos una mezcla de signos ¿verdad? y entonces pues definitivamente de repente hay una gente que tiene como digo Elizabeth al principio hay mucha gente que tiene muchos planetas muchos planetas en agua aunque sea de fuego o hay mucha gente que tiene muchos planetas al revés es un signo de agua pero de repente esto se tiene mucho en fuego entonces posiblemente no se comporta directamente así por eso a veces lo que vemos es toda la carta en el conjunto pero sí definitivamente el sol que es la esencia nos indica cómo nos vamos a comportar cómo nos vamos a comportar y cuando estamos hablando de signos estamos hablando del sol el sol donde se encuentra cada uno pues nos comportamos de una manera o de otra y para que entiendan no solamente para que entiendan ustedes sino que entiendan a los demás un poco por aquí nos están preguntando que cómo va a estar el cómo va a estar que si el signo tal o el signo cual ya vamos a hablar de ello ya vamos a hablar vamos a hablar de todos los signos porque lo que vamos a ver es que estamos en el sol entró en el signo de Tauro y lo que vamos a a ver es cómo ese sol en Tauro va a afectar a todos los signos ok es lo que haríamos en este momento no sé si usted quiere empezar por Aries sí Aries bueno será un excelente mes para la prosperidad para que viviera en el trabajo conectarse con la abundancia todo lo que tenga que ver con el dinero la parte material fluirá muy bien igualmente negociaciones inspecciones todo eso será muy provechoso puede haber tenido que generar ingresos extras o mejor la remuneración independientemente de lo que se dedique puede haber algo de acceso están empezando ciclos están empezando ciclos el signo de Tauro está empezando su ciclo perdón Aries no perdón Aries todo lo que es el dinero todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el dinero mejoras laborales esa parte está muy bien para Aries claro que sí pueden haber mejoras en los negocios Tauro bueno Tauro está cumpliendo años Tauro está empezando su ciclo nuevo ¿verdad? está empezando su ciclo nuevo y entonces bueno algunos bien algunos mal pero están cerrando ciclo y empezando ciclo están precisamente en ese momento de cumplir años que están todas esas energías un poco revueltas entonces simplemente desde aquí lo que le decíamos es feliz cumpleaños y para adelante ok vamos con Géminis ¿cómo ves Géminis? ¿tú ahí? Bueno es un mes para reflexionar o conectarse con su espiritualidad ser más introspectivo la recomendación sería como buscar actividades relacionadas a la espiritualidad ¿no? y bueno puede haber un tipo de enfermedad necesariamente grave o cierre o reposo sí porque ¿qué pasa? que como van a empezar con su cumpleaños como ya viene su cumpleaños ahorita falta un mes para el cumpleaños y muchas veces muchas personas que nos escuchan saben que el mes antes del cumpleaños la tendencia es a ponernos hipersensibles a tener algún tipo de problemas en lo que es la parte de la salud nos enfermamos entonces tiene es un momento de introspección para Géminis que está en este momento porque está previo a cumplir años sí señor y entonces vamos con cáncer y cáncer cáncer todo lo que tiene que ver con metas amigos grupos se le va a dar muy bien posiblemente cáncer conociendo nuevas personas que lo van a ayudar más adelante si pertenece a algún grupo de algo pues le va a ir muy bien si está haciendo algún trabajo en equipo también le va a ir bien y posiblemente o replanteándose metas o algún tipo de metas en su vida que se le está cumpliendo ¿correcto? es correcto y pasamos a Leo con Leo es un excelente momento profesional por lo que todo lo relacionado al censo o al reconocimiento estará bien aceptado durante todo este mes mientras cumplen las personas que no he estado la relación papá jefe o figuras de autoridad no generará mayores dificultades por el contrario puede mejorar si hubo algún conflicto o algo así se puede solucionar si no mejora la renuncia si yo veo que va a haber mejoras laborales aumento de sueldo todo eso Leo con este solentauro le va a ir muy bien entonces bueno Leo aprovecha 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 de todo eso la parte profesional y luego Virgo Virgo si Virgo si son personas Virgo que están estudiando ¿verdad? que están en la universidad que están haciendo estudios le va a ir muy bien si quieres si estás iniciando si quieres iniciar estudios universitarios o viajes al exterior este es el momento para hacerlo todo este mes mientras el sol está en signo de Tauro todo lo que tenga que ver con el exterior está fluyendo a Tauro ¿verdad? y todo lo que tenga que ver con el pensamiento superior cursos que tengan que ver con todo lo que es que sea astrología este Reiki todo ese tipo de cosas le va bien a las personas con el con el con el de Virgo con toda esa parte entonces eso es Virgo ¿verdad? si pasamos a Libra ¿cómo va Libra? bueno Libra tendrá un mes de cambios y transformaciones la recomendación es el reciclo de curar todo aquello que ya no le es útil o de funcionar y quedarse con lo que sí le trae resultados positivos así sean a largo plazo o no se vean como tal los resultados ahorita puede interesar también en temas a la muerte a la internación temas esotéricos en general eso es más que todo sí Libra cambios y transformaciones pero Libra sí hay muchos cambios cerrando ciclos Libra pero también puede haber accidentes porque fíjate que son mi papá ahí se estrelló pero que es Libra ¿no? pero posiblemente Libra cerrando y abriendo ciclos pero es bueno para pedir préstamos correcto sí señor y luego pasamos a Escorpio ¿cómo ves Escorpio? bueno para los escorpianos me tocaba a mí a ti me en cuanto a los lazos de patrimonio con la pareja y a eso se puede ir muy bien será una tendencia positiva para todo lo que tenga que ver con un socio tiene en sociedades le irá muy bien con nuestros socios una vida muy concurrida muy popular en la vida social si hay escorpios legales no pueden resolver es posible que se resuelvan los escorpios legales se pueden resolver a Escorpio sí señor posiblemente en un escorpiano por ahí conociendo a alguien o queriéndose casar ¿verdad? exacto sí señor luego llega vamos a Escorpio vamos a Sagitario Sagitario bueno todo lo que es la salud y el trabajo puede haber un descaimiento de la salud para Sagitario la salud un poco débil que ya de por sí Sagitario tiene su problema porque Saturno está visitando sus signos hasta diciembre de este año ¿no? pero además del debilitamiento físico puede haber mejoras laborales si ha tenido problemas a nivel laboral puede ser que este mes que es el mes durante mientras el sol está en Tauro haya mejoras laborales ¿verdad? puede que haya aumentos de sueldo mejoras laborales si no tiene trabajo puede que lo consiga entonces Sagitario tiene que aprovechar todo este tema para lo que es el trabajo porque está muy bien afectado y cuidarse su salud y llega Capricornio si bueno aquí Capricornio tendrá que compartir más tiempo con sus hijos ellos también pueden ser muy populares o brillar en sus vidas en sus aspectos también podría ser un Capricorniano que por ejemplo se dedica a la docencia es un mes muy positivo le puede ir muy bien en donde la creatividad va a ser muy potente va a estar muy bien en este aspecto también es un buen mes para disfrutar y salir los noviatos también se van se ven bien afectados bueno bueno por aquí Marita Sandra Sánchez nos preguntó octubre ya le dijimos libra cambio y transformaciones cierre de ciclo pero cierre de ciclo para mejor luego llega el gloriosísimo signo de acuario verdad el glorioso signo de acuario que todo lo que tiene que ver con el hogar todo lo que tiene que ver con la familia está fluyendo puede haber algún tipo de reparaciones en el hogar algún tipo de negocio relacionado con el hogar remodelaciones en el hogar yo estoy en eso ahorita fíjate casualmente estoy en eso aquí con unas ideitas que bueno ya las voy a arrancar pero todo lo que tenga que ver con la casa las relaciones a la familia le va a ir bien pero posiblemente también está cerrando ciclo que también me está pasando estoy cerrando ciclo hasta por las orejas entonces bueno todo lo que tenga que ver con el hogar la familia mejoran las relaciones laborales perdón las relaciones con la familia y no sé los negocios de venta y compra de bienes de inmuebles acuario le va a ir bien durante este durante este mes sin que el sol esté en el signo de Tauro y después llegamos a Pisces y que llegamos con Pisces bueno será un excelente mes para mejorar la comunicación por lo menos o por ejemplo realizar cursos de oratoria de redacción perdón de locución todo eso le va a ir bastante bien al signo de Pisces será muy positivo dado que posteriormente puede haber los resultados en cuanto a su desembolimiento o si es muy tímido en un curso de oratoria que la van a poner a hablar a aprender el mío escénico podría ser muy positivo para los ancianos hacer ese tipo de cursos mientras esté el sol en el signo de Tauro igualmente si hay algún conflicto con hermanos o con vecinos o algo en el entorno tiende a ser solucionado por la relación a llevarse mejor con mis entornos con sus hermanos igualmente también puede ser viajes cortos de vacaciones o por trabajo bueno más o menos eso es todo lo que tenemos en cuanto a los signos aquí se lo a mí habla de que según el pan a nuestro Sánchez el país nació el 18 de agosto de 1811 pero indistintamente lo que quiero explicarte yo estoy de acuerdo con esa carta de agosto otros están el 5 de julio otros están en agosto en las dos cartas Saturno está en Sagitario no importa que es de lo que estábamos hablando en este momento ahorita no ya no están en conflicto con la fecha porque a mí me caen encima cuando digo que estoy de acuerdo con la fecha de Leo pero con los que defienden la fecha del 5 de julio pero yo estoy de acuerdo con Leo pero bueno en las dos está Saturno porque lo que hay es un mes de diferencia y entonces pues definitivamente en las dos está Saturno en Sagitario y está pasando lo que nos está pasando que repito anótense 17, 18 88 58 y 28 y ustedes saben lo que ha pasado todos esos años ustedes pueden sacar sus propias conclusiones pero lo estamos comentando y lo estamos diciendo vamos a esperar cómo sigue esto entonces bueno eso es lo que tenemos por ahí no sé si había algún evento por ahí que tú tenías algún cursito si si voy a sacar el curso de revolución lunar el martes 2 de mayo va a ser mañana y para cualquier información bueno comunicarse con el centro astrológico venezolano y tiene que estar pendiente porque se cursó solo lo que hay personas que ya tengan conocimientos de astrología y bueno así podrán participar también vamos a tener un curso para principiantes de astrología personas que quieran empezar a estudiar astrología para principiantes que va a ser eso va a ser creo el mismo día no vamos voy a buscarlo por aquí este que va a ser de 3 y media a 5 y media porque hay gente que no puede a las 6 ¿verdad? aquí tenemos todos los horarios entonces va a ser de 5 de 3 y media a 5 y media creo que va a ser el 2 o el 5 pero igualito las personas que están interesadas en empezar el curso de astrología pueden inscribirse o llamar al centro astrológico venezolano al 232 2306 o escribirme a mi correo robertoastroboy arroba gmail.com donde le daremos la información del curso ok curso de 3 y media a 5 y media creo que es el 2 o el 5 no importa igualito llámeme que yo con mucho gusto les doy toda la información en horas de oficina obviamente o también me pueden llamar me pueden escribir al correo robertoastroboy arroba gmail.com muchas veces la gente llama y no lo podemos entender porque a veces yo estoy en consulta y no puedo estar atendiendo el teléfono y entonces es problemático ¿verdad? pero bueno estamos por aquí pendientes también las personas vamos a empezar estamos empezando un curso avanzado por internet estamos empezando un curso avanzado los miércoles ya para las personas que estuvieron graduadas las personas graduadas de astrólogo que quieran hacer el curso avanzado por internet lo tenemos vía online de 8 y media a 9 y media de la noche todos los miércoles a ver los miércoles los martes perdón los martes perdón los martes los martes de 8 y media a 9 y media estamos empezando el curso vamos a empezar la próxima semana y entonces si usted quiere hacer el curso avanzado de astrología por internet por el aula virtual usted puede comunicar conmigo también por 0212-232-2306 o por el correo robertoastroboy arroba gmail.com entonces creo que eso es todo lo que tenemos por ahí pendiente no sé que más tenías tú por ahí si no más nada por ahora listo bueno entonces empezamos un poquito más tarde pero estamos terminando a tiempo voy a reiterar lo que dijeron los amigos del programa anterior sobre todo con los eventos que están ocurriendo en Venezuela si va a pasar un mensaje o un audio o un video se quede bien si eso no fue un video del año pasado revise bien que le está llegando no envíen cosas por mandarla entonces viene una gente le mandan un video que no sé no sé cuánto no sé qué que no sé quién renunció y está un zaperoco y resulta que es mentira porque acuérdense que hay toda una guerra mediática y una guerra de mensajes entonces chequee bien qué es lo que le está llegando o sea uno no puede llegar y retuitear o reenviar mensajes que uno tiene que ver realmente si eso es verdad o si eso está ocurriendo de verdad porque genera mucha confusión y con esta luna en piscis hoy y mañana peor entonces vea bien qué es lo que está mandando si usted va a mandar algún mensaje de voz fecha y hora fecha y hora es muy importante porque entonces esto se enreda esto se enreda y caemos en un juego ahí de decir cosas que no son y confundir a la gente y angustiar a las personas entonces de verdad vamos a ser responsables con lo que enviemos con lo que reenviemos con lo que retuiteemos con lo que repostemos para que no exista este tipo de confusión sobre todo con esta luna en piscis ok entonces bueno por mi lado estamos listos nos vemos bueno el próximo sábado este va a estar Mariana Flores con Rocco saludo a ellos de paso desde aquí y bueno esperemos que puedan llegar a la radio porque la situación está complicada entonces bueno estamos hasta aquí llegó su programa guía astrológica verdad a todos los queridos astro oyentes felicidad siempre pendiente apoyando lo que está sucediendo en Venezuela y estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares en la gerencia de información Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Campero y en la sala de operaciones el querido amigo y alto pana Wilson Suárez hasta luego chao nos vemos RCR presentó guía astrológica el más completo recorrido por los 12 signos del zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana RCR presentó guía astrológica una producción nacional independiente de Rocorremo certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social nacional un de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias.